Tenemos una pequeña muestra de diferentes zócalos o rodapié, que se conoce con los dos nombres, de lo que vamos a encontrar en el mercado. Esto es evidente, puesto que cada suelo tiene su propio modelo, su propio diseño de rodapié, para que todo quede bien conjuntado. Pues un suelo de mármol, como es lógico, va a llevar un rodapié de mármol. Un suelo de grés va a llevar el rodapié de grés, pero también, claro, hay muchísimos modelos de este tipo de materiales y cada uno tiene que llevar el suyo. Luego, si nos vamos a suelos de madera, pues lógicamente, si ponemos un suelo de pino, el rodapié será de pino. Si ponemos uno de roble, el rodapié será de roble, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabemos que esto es una obviedad, pero lo decimos simplemente para que sepáis que tenéis que buscar siempre el modelo adecuado. En este caso, vamos a enseñaros a hacer una reparación cuando un rodapié está deteriorado o directamente roto. Por lo tanto, tendremos que ir a nuestro almacén de bricolaje o nuestro almacén de construcción, donde hayamos comprado previamente esa solería y ese rodapié, y pedir el mismo modelo para poder hacer el cambio. De todas formas, lo que a nosotros nos interesa es mostraros los diferentes materiales y la forma de colocar correctamente estos rodapiés, al margen de la reparación que luego vayamos a hacer. Los de Gress, fijaros, tenemos aquí dos modelos diferentes, pero que básicamente es el mismo material y por lo tanto se van a colocar del mismo modo. Este es un rodapié muy finito, es resistente, muy duro, es un material realmente duro, pero muy finito. Eso quiere decir que a la hora de colocarlo va a quedar muy pegado a lo que es la pared. No va a sobresalir demasiado del muro. Si veis los típicos rodapiés de terrazo, que es un suelo que todavía se ve mucho en algunas viviendas, el terrazo es más grueso y sobresale más. ¿Qué importancia puede tener esto? Pues sobre todo a la hora de colocar muebles, cuanto más pegado está el rodapié a la pared, más facilidad tenemos de acercar esos muebles sin que queden espacios por detrás. Eso en cuanto al material, ahora veremos la forma de colocarlo. Tenemos también este tipo de rodapiés para suelos de madera. Tenemos aquí una madera teñida, oscura, es un diseño un poco más vanguardista. Incluso este tipo de rodapié, muy oscuro, casi negro, se suele montar en suelos de madera, pero teñida de blanco. Bueno, esto ya es una cuestión que entra dentro de la decoración casi, pero lo cierto es que esto es madera natural y esto que tengo aquí es madera artificial. Tiene un aspecto de roble fantástico, si os fijáis, muy conseguido. No solo el color, sino incluso un poco la textura, pero esto es DM. El DM ya sabéis que es un tablero de densidad media fabricado a base de un compuesto de residuos de madera, trituradas y encoladas. En este caso, si os fijáis, tiene un tono ligeramente verdoso y es porque tiene un tratamiento hidrófugo. Es muy importante en el caso de los suelos y, por supuesto, también del rodapié, si es de material DM que tenga tratamiento hidrófugo, o porque el DM tiene una tendencia a hincharse mucho con la humedad y si ponemos uno normalito, pues vamos a tener casi seguro problemas. Esto es como todo. Es algo que ya hemos comentado a veces, un suelo barato suele tener este tipo de cosas. El DM tratado con un líquido hidrófugo, hidrofugante, es más caro, pero, por supuesto, cumple con todas las garantías. Bueno, ¿cómo colocamos cada uno? Fijaros, tenemos aquí adhesivos de montaje. Esto es algo que facilita muchísimo el trabajo. Para los de madera, vamos a utilizar adhesivo, pues tanto en este formato que viene para la pistola típica de silicona, como un adhesivo de montaje que simplemente presionamos. Este en concreto es para superficies porosas en un lado y puede admitir una superficie no porosa en el contrario. En el caso de la madera, tanto si es artificial como si es natural y de la pared, las dos superficies son porosas, eso quiere decir que va a actuar de una forma perfecta. Simplemente aplicamos el adhesivo, pegamos y nos olvidamos porque eso queda ahí para toda la vida. En el caso de los cerámicos, como es el grés o los de mármol que comentábamos antes, los de terrazo, vamos a utilizar algo que se conoce como cemento cola. El cemento cola, que tenemos aquí una pequeña muestra, es un tipo de cemento que no requiere mezclarse con arena. Simplemente vamos a añadir el agua que recomienda el fabricante, vamos a hacer una pasta más o menos homogénea y que tenga una buena plasticidad y con esa pasta aplicada directamente al rodapié vamos a pegar sobre la pared. No es recomendable ni en este, prácticamente en ningún caso, utilizar el cemento mezclado con arena, lo que usamos para que os hagáis una idea con los ladrillos. Bueno, pues el pegado de rodapiés lo vamos a hacer o directamente con adhesivos de montaje o con cemento cola.